La Diputada del Valle con los tenis Converse bien puestos, María Isabel Moreno Salazar. Algo de esa ciudad, María Isabel Moreno Salazar, Diputada del Valle del Cauca, 23 añitos. ¿Usted empezó a hacer política después de la primera comunión? Algo así. No, mentira. Llevo más o menos seis años en el partido Alianza Verde. Arranqué en ese proceso en donde muchos jóvenes nos enamoramos de la ola verde y me quedé haciendo política. Me convenció que la política hoy es el medio más importante para transformar vidas. Desde ahí inicié el proceso de Juventudes Verdes. Hoy soy directiva nacional de todo el tema de Juventudes Verdes. Además de eso, soy fundadora del Partido Verde en el municipio de Yumbo. Y desde ahí arrancamos un proceso alrededor de la Alianza Verde que hoy me tiene además como la primera diputada de la Alianza Verde en el Valle del Cauca. Durante los 23 años, pues mucha gente está apenas arrancando. Está buscando, está regresando a las universidades, están en sus primeras de cambio en sus diferentes campos. Pero vemos que usted ya lleva siete años y ya es diputada. O sea, ¿eso cómo lo entendemos? ¿Es algo muy que lleva adentro? ¿Tu familia es política o es algo muy suyo? Bueno, resulta que es algo muy mío porque no soy delfín. No soy delfina. Delfina, exacto. Mi papá es obrero de Cartón Colombia. Mi mamá es ama de casa y pues ha estado siempre muy pendiente de los quehaceres de sus hijos. Pero me enganché desde el 2010 y entendí que hoy la juventud requiere de asumir la política con responsabilidad. Y hoy estamos dispuestos a trabajar con el alma por el Valle del Cauca. Y paso a paso vamos aprendiendo también, Oscar, porque no creas que esto ha sido un camino muy difícil. Hemos tenido momentos muy dolorosos, pero otros de gran satisfacción. Ahí vamos. La política es muy difícil. La política, imágenes, el Valle del Cauca dicen que es sin riñones, que esto aquí es acomodé. ¿Usted ha sentido eso también, como esos antagonismos, esas polémicas, disputas? Mucho. De hecho, pues me ha tocado ir aprendiendo poco a poco ese tema de sin riñones y sin corazón. Pero tampoco lo vas a perder del todo. No, le digo... Precisamente ese es el factor diferencial de una gente como usted, que llegue gente así a la política para que haya más corazón. Mi familia... Menos riñón y más corazón. Mi familia se burla de mí. ¿Qué hacen en la política? Porque además yo lloro por todo. Entonces... ¿Esta como el alcalde de Armitage? ¿Quién es muy llorón? Han elegido unas personas muy sentimentales últimamente. Entonces, pero nos ha tocado de alguna u otra forma vernos un poquito más duro, pero llegar a la casa, al rincón con la mamá a llorar y sacar un poco de lo que para uno en esta nueva etapa es tan difícil descubrir. Bueno, y usted de discurso ya en tarima o por la personalidad más como de conversar con la gente, como política, porque ya es prácticamente tu oficio y tu profesión. ¿Cómo te defines? Bueno, nos ha tocado las dos. Una, pues este reto era difícil porque nos tocaba competir con estructuras mucho más consolidadas, entonces nos tocaba ir a reuniones directas con la gente, convencerlo, tocarle la puerta de la casa, visitarlo a su casa. ¿En los 42 municipios? Estuve más o menos en 23, pero saqué votos en los 43 municipios. En el Águila saqué como 5. ¿Le ayudó la campaña? ¿Fue una campaña con una niña, con una mochila? ¿Eso le ayudó a usted? Yo creería que ayudó bastante los medios, ayudaron mucho también, cada medio local a donde yo llegaba a un municipio, pues emocionada de alguna u otra forma, llegar que yo tocara las puertas de los municipios a presentar la propuesta. Tuvimos acompañamiento de los candidatos a las alcaldías, algunos candidatos a las alcaldías verdes y me tocó también tarima. Entonces, plaza pública llena, hablarles, contarles, defender la candidatura en ese entonces de los candidatos a las alcaldías verdes y de las dos nos tocó trabajar, muy contenta. ¿Cuáles son los propósitos en la asamblea? Una asamblea que además ha tenido un arranque un poco traumático. Un poco no, demasiado traumático. Demasiado traumático. Nos ha costado bastante el tema de la posesión. Arrancar el Valle del Cauca sin asamblea significa atrasos en el tema también administrativo para la gobernadora y obviamente para el departamento. Una cosa que implica también es el tema del control político, la elección del contralor cuando la ley dice que es en los primeros 10 días. Hoy ya es imposible elegir los primeros 10 días al contralor departamental y un montón de cosas. Pero yo he podido conversar con los 21 diputados y siento que es un equipo renovado. Hay nueve mujeres históricamente en este momento para el departamento y todos con las mismas ganas de trabajar como yo las tengo. Entonces yo creo que puede haber sorpresas en esta asamblea porque todos tienen la intención de trabajar mucho por el departamento. Son gente joven y obviamente pues con el alma dedicarnos a esta función. Precisamente la asamblea del Valle pues lastimosamente se debió conocer mucho cuando el tema del secuestro y uno que otro diputado que ha proyectado, pero no ha sido caracterizada, no se ha caracterizado inclusive por el mismo sitio donde funciona, que es un sitio que se está derrumbando, que está totalmente acabado. Pero la asamblea del Valle necesita liderazgo. Llegó el momento de meterle liderazgo a ese estamento porque se va perdiendo su esencia. Llegó el momento de meterle liderazgo, llegó el momento de que la ciudadanía pueda reconocer trabajo alrededor de los diputados y esa va a ser nuestra misión, Oscar. Entregarle obviamente todo el tiempo y toda la disposición al trabajo a la asamblea departamental y ese es el compromiso hoy de los 21 diputados. Esta asamblea que haga historia en el Valle del Cauca. Que cuando usted además, porque a nosotros como candidatos... Comenzando por que los conozcan, porque muchos a mí me preguntan de los diputados que se fueron o estaban el año pasado, no me acuerdo si no, dos o tres. Y no, y para hacer campaña resulta ser hasta la asamblea, que es eso, que es un diputado. Los vallecaucanos hoy no saben ni qué hace un diputado, ni quiénes son sus diputados. Y eso justamente es por un tema de visibilidad. Usted termina posesionándose y al otro día ya no existe. Entonces requerimos hoy temas urgentes para defender el tema ambiental, el tema del río Cauca, los farallones de Cali, el HV y todos los temas. Hoy hemos concordado con los 21 diputados que son los temas que vamos a defender y obviamente debatir. Esta asamblea, apenas arranquemos, estamos seguros que vamos a empezar todos a trabajar con el dinamismo que le dijimos a la gente, pero sobre todo para que los vallecaucanos se sientan orgullosos de haber dado ese voto. Es una de las que más tienen responsabilidad ya, porque más ustedes, primero que todo es diferente a los demás, en todo sentido, por la juventud, por el origen, por la calidad humana también que transmiten. Entonces tiene una mayor responsabilidad que la mayoría de diputados, sobre todo de hacer quedar bien y, como usted dice, dar a conocer de qué se trata y qué están haciendo. La responsabilidad es inmensa y a eso le vamos a apostar con toda, justamente para lo que le estaba diciendo, que los vallecaucanos se sientan orgullosos. Vamos a estarles informando en qué vamos a estar, en qué tipo de temáticas. Vamos a entregar cuentas y vamos a presentarles rendición de cuentas a los vallecaucanos de cada una de las actividades que presentemos. Cada debate que demos se los vamos a sustentar como debe de ser y que estén informados también de la dinámica de la asamblea departamental. Ahí estaremos y necesitamos, obviamente, aliados tan importantes como los medios de comunicación, para que la gente y nuestra gente del Valle del Cauca se entere, efectivamente, cuál va a ser nuestra tarea. Muchísimas gracias, de verdad, por el espacio, por la oportunidad hoy, además, con esta responsabilidad de tener a este hombre que nos señala y de testigo que nos escucha a su oído. Esperamos que no sea ni la primera ni la última vez. Acá la seguiremos invitando, pero nos tienen que atraer muy buenas noticias. Claro que sí. A todos los vallecaucanos que se toman el tiempo de hoy, estarnos viendo, muchísimas gracias. Vamos a trabajar con el alma, dedicarle a esto 24 horas y, obviamente, porque ya decidí que es mi proyecto de vida, que sea el mejor para toda la gente. Muchas gracias, Oscar. Gracias.